El Guimarrito No hay un pollito en el gallinero, ni tiene fruto en el cafetal ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el boricua sigue durmiendo y no despierta la realidad De que su patria va pereciendo por no creer en su libertad El Guimarrito no está contento, no tiene fuerza para cantar No tiene yegua ni cargamento para venderlo en la capital No tiene yegua ni cargamento para venderlo en la capital El Guimarrito no está contento, no tiene fuerza para cantar No tiene yegua ni cargamento para venderlo en la capital No tiene yegua ni cargamento para venderlo en la capital No tiene yegua ni cargamento para venderlo en la capital No tiene yegua ni cargamento para venderlo en la capital No tiene yegua ni cargamento...